saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial de freecap esta vez les voy a presentar cómo diseñé una tolva aquí estoy diciendo de forma arbitraria esto tiene forma de campana pero se aplica a cualquier otra forma y este este diseño se lo estoy presentando a propósito de un problema que les propuse en un vídeo anterior en la z está por acá y bueno qué más les puedo decir esto aunque es la 0.22 la versión 0.22 de fricat que en este momento de desarrollo lo que vamos a hacer vale para versiones anteriores bueno aquí tenemos más información sobre fricat y lo que les voy a presentar es cómo hice esto de acá está que parece recuerda bastante una campana y bueno vamos a ver cómo cómo fue que lo hice aquí vamos a utilizar dos bancos de trabajo el sketch y el parta entonces vamos a hacer esto en otro en otro documento entonces pensamos aquí con fíjense que aquí está en parte me voy al sketch y voy a crear en el plano xz un un croquis entonces vamos a colocar esto de esta manera y vamos a utilizar esta herramienta polilínea que está muy pero muy versátil es bueno estar allí con esto más o menos diestro si no lo han usado los invito a que lo hagan entonces voy a empezar acá voy a crear en modo construcción una línea un segmento de unos 20 milímetros después lo ajustamos mejor y a partir de acá vamos a crear el resto en modo normal entonces m con esta m le damos acá de unos 5 milímetros y ahora m m m un arco de unos 45 grados de 45 grados y unos 35 de radio ok seguimos acá m m m y a esto lo vamos a ver de unos 30 grados y unos 120 de radio entonces unos 30 grados por acá y 120 de radio aquí a ver vamos a ver si lo logramos por acá aquí allí vamos a ver seguimos acá m m m esta vez lo voy a colocar acá esto de unos 50 y de unos 50 de de ángulo y de unos 30 de radio entonces allí un poco menor aquí por ejemplo acá digamos aquí y ahora m m m y aquí esto va a ser esto va a ser de 5 y entonces aquí le colocamos un radio de de 2.5 entonces otra vez m fíjense esto va a ser 180 esto varía cuando presionamos control variamos de 45 en 45 entonces esto va a ser de unos 2.5 milímetros primero después lo ajustamos vamos allí acá y ahora m m m este arco va a tener el mismo radio el mismo centro perdón que el anterior vamos a dejarlo acá y aquí m m m y aquí más o menos que quede le damos como por acá no tiene que quedar exacto eso lo vamos a ajustar ahora y ahora 45 grados primero m m m presionamos y le vamos a dar 45 grados vamos a colocarlo no importa un poco lejos para allá y luego lo ajustamos entonces yo quiero que esto coincida con c hacemos esta restricción de coincidencia estos dos con c bien estos dos con c y ahora lo que quiero es que fíjense que aquí está esto y esto quiero que esté en la misma el mismo lugar pero con eso ya tengo bastante de lo que quiero ahora vamos a restringir empezamos acá acá esto quiero que sea de 20 milímetros y esto lo vamos a llamar vamos a llamar la idea de una vez esto vamos a llamar a esto vamos a colocarle un nombre fíjense estos son los que para la siguiente parte del ejercicio me van a ser útil pero para este ejercicio no me va a ser no me va a importar mucho así que no le voy a dar nombres a ningún otro esto de unos 5 milímetros ok esto de un radio de unos 35 este de unos 120 y este de unos 30 además vamos a darle ya con esto puedo hacer la tolva vamos a restringir un poco más entre este punto y este punto vamos a hacer que sea vamos a colocarlo mejor vamos a utilizar esto mejor entre este punto y este punto que sea 100 a esto lo voy a llamar radio interno ok aquí tenemos 100 y ahora vamos a darle otra dimensión entre este punto y este punto vamos a ver vamos a seleccionar este punto y este punto y este punto vamos a decir que eso valga 80 y con esto tenemos esto completamente restringido en él en el ejercicio siguiente voy a darle otras dimensiones ya con esto podemos podemos calcular de todas maneras vamos a agregar otra cosa para que vean fíjense este banco de trabajo es que puede ser una calculadora súper potente entonces yo puedo por ejemplo fíjense aquí estoy en colocando contas de referencia y yo puedo colocarle por ejemplo entre este punto y este punto de acá ok a este punto de acá ok a este punto de acá ok a este punto le puedo dar otro nombre por ejemplo a este llamé franja franja interna aquí franja externa y entre este punto de acá y este punto de acá tener otra dimensión fíjense que no son exactamente igual bueno por ahora no le voy a dar nombre a esto y así queda y ahora lo que me va a tocar simplemente hacerle una rotación ok entonces me vengo para acá tengo esto ahora me voy a part y aquí con esta herramienta creo fíjense el eje set está para acá y esta es la dirección de la rotación la revolución que voy a hacer y aquí me queda ok esto es esto es esto es lo que quiero aunque no se ve bien se ve se ve mal acá vamos a mejorar esto no venimos para acá y aquí en vista vamos a colocar esto en punto cero uno a ver mejor un poco y aquí se puede ajustar hasta que quede según nuestro agrado voy a bajarle un poco más aquí en vista a que venimos acá vista y vamos a colocar aquí punto cero cinco 05 05 05 y ahí mejor un tanto más de todas maneras eso se ajusta de acuerdo a lo que nos parezca está mejor que al principio aunque se pudiera mejorar pero lo voy a dejar así y finalmente para que se parezca a esto bueno le voy a cambiar aquí la presentación en lugar de ser de esta manera ok vámonos para acá aquí corrí o no cambio aquí el modo de presentación se lo colocamos ensombreado y con eso tengo la tolva que quería ok bueno eso es lo que les tenía si esto les ha gustado como siempre la invitación a que le den like a que se suscriban a que le den a la campanita a que compartan y también cualquier comentario será bienvenido en un siguiente vídeo voy a colocar la forma de hacer una hélice de radio de radio no de sección arbitraria pero además variable entonces bueno por ahora esto luego que suba el otro voy a colocar el enlace por acá pero por ahora no hay enlace saludos nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego vamos a ver 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 vamos a ver